En el corazón no tengo la diversión, felicidad. A ella responde a su error, para que no me respondes. A ella responde a su error, para que no me respondes. A ella responde a su error, para que no me respondes. A ella responde a su error, para que no me respondes. A ella responde a su error, para que no me respondes. A ella responde a su error, para que no me respondes. A ella responde a su error, para que no me respondes. A ella responde a su error, para que no me respondes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!